pero esto que estás diciendo es sumamente importante no es una pavadita te estás dando cuenta que estás pensando lo que va a ser tu hijo, tu mamá, tu marido y vos sos el último caramelo del tarro sí, pero además no sos la única que le pasa a esto no es que es una loquita que no sabe qué quiere para sí misma y ahora se está dando cuenta que puede pensar en programar su día a día en vez de vivir en función de lo que los demás necesitan claro, no sos la única loquita a todos nos ha pasado porque todos venimos de ese tipo de ecosistema donde vivimos pendiente del otro pendiente de papá pendiente de si la tía se escabió o no se escabió pendiente de si mi hermano se drogó o no si viene falopeado si lo pisa un auto todos vivimos pendientes del otro todo el tiempo mirándose a los demás hacia afuera ¿no? a ver si mi marido viene alcoholizado a ver, lo vamos a alfatear a ver si está alcoholizado si no está alcoholizado está todo bien y si está alcoholizado mejor no nos acerquemos no nos molestemos entonces es obvio que arrastramos eso a nuestra vida adulta y ahora que nos vamos dando cuenta que podemos hacer algo ok, ¿por dónde empiezo? hay que curar la codependencia bueno, empezamos por una fucking cosa vamos a ver qué quiero para mí ahora en estas fiestas qué quiero para mí en esta semana qué quiero hacer yo cuando me vaya de vacaciones qué quiero hacer esta hora qué quiero hacer para mí no es menor no es menor es sumamente importante eso porque empezás a vivir tu vida y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya y dejas a los demás que vivan la suya